Muy bien amigos, 11.47 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, estoy tan contento de que venga, hay que tirar a las 12 siempre, hay que tirar al final del programa porque si no, no lo traemos, pero... Hola. Muy bien. Más, ahí está. Estoy tan contento de que venga. Lo voy a decir antes de que lo presentes, sos uno de los invitados antes de presentarte, sos uno de los invitados que cada vez que se habla en producción o que se lo tira a nadie dice, sí, que venga. Y siempre está contento, vos siempre se ponés buen humor. Estoy contento de verte, pero además me pasa algo que no soy objetivo, además lleven la nota ustedes porque no soy objetivo. ¿Por qué? Porque lo quiero mucho, porque es como un héroe, lo escuché mucho, me acompañó mucho, entonces no puedo ser objetivo. ¿En qué momento te hago miedo? Me da emoción. No me digas, eso me agarra a mí, no podemos llorar los dos. Ey, pero porque me gusta, ¿en qué momentos? Estoy muy chorón últimamente. ¿En serio? Eso es lo que el otro día escuché un reportaje. David Lebo. David Lebo. Volví a presentarlo. Volví a presentarlo. Encantado de conocerlos. Igualmente. Che, qué lindo estar acá, queriendo verte Andy, porque no, viste, estamos los dos trabajando y bueno, nos conocemos antes de dónde. Pará, le voy a contar, me gusta, antes de que me cuentes lo que me ibas a contar, le voy a contar a Sofía esto que está bueno para contarle, que es, viste cuando vos, no sé, cuando empezás a, como sé, tenés un programa de radio, de algo, también es una oportunidad al principio, por eso uno se acostumbra, pero al principio es una oportunidad para conocer gente que decís, uh, este lo admiro, este como no sé qué, y como del otro lado, ahora estoy igual, igual te pregunto, pero en realidad es, cantame esto, cantame lo otro. Pero es una oportunidad para conocerlo, y David fue esto, ya hace mucho, que, porque hace mucho que empecé a hacer esto, pero cuando lo conocí es, uh, es David Lebo, escuché mucho. Sí. Creo que la banda que más escuché en Nacional fue Cirugirán, muchísimo, y después lo conocí a David y todas sus canciones, después en un momento me separé de alguna relación, y entonces fui a vivir a lo de un amigo que me dejó la casa, y estaba, y me la pasé escuchando, ¿te acuerdas? Esa época de San Francisco, y luego, uh, este tema no lo he escuchado hace mucho, y chao, me acompañó, me metí en ese viaje, y después lo conocí a Afo Verde, 2003, lo fuimos a ver, hay teatro. Ahí, al Ateneo. Al Ateneo, y él iba pasando con la guitarra, era como, uy, lo tocamos a David, y David pasaba por todo el teatro. No, y ahí pará, ahí paré, ahí paré, y empezamos a saludarnos, hablando, es Chocor, tocando el tema. Chocor, o sea, era un solo que no terminaba nunca. Por eso siempre, siempre, siempre insisto de que hay alguien adentro mío que sabe más que yo, porque yo no, no puede ser que yo te esté hablando y seguís tocando. O sea, es rarísimo eso. Bueno, y este pibe tiene temas que también cuando vos conocés a un artista, que sus canciones te acompañan toda tu vida, este pibe soy yo, David de Bon, que es, realmente, te acompañó toda tu vida, entonces es, es un privilegio poder charlar con él, que venga, verlo, y, nada, me pasa eso, me cuesta mirarlo. Sí, te cuesta mirarlo. Ay, bueno, me pongo un sentido. Ahí está, ponete los lentes. Pero de verdad, bueno, contento de estés acá, David. Yo también, Andy, yo también. Te agradezco que nada, que la gente sepa que nos queremos y que hay amor entre la gente que se conoce hace tanto tiempo, o que por lo menos se sabe de cada uno. Yo te veo en uno de los programas que hiciste, te miraba, pero porque estás vos, no sé si, no me pregunte si el programa me gustaba o no, pero porque estabas vos y yo me divertía mucho mirar y las preguntas que hacía siempre y, qué sé yo, eso, es bueno tener, no tener diferencias. Bien, bien, eso está muy bueno, lo vi, te vi en lo de que te saludé en el cumpleaños de Fito, que ahí nos vimos. Pero hay algo de, no sé, está muy bueno, porque por un lado hablamos mucho de la música, es un momento en Argentina, hay movimiento con la música, con la música urbana y que llena estadios y que está espectacular. Y en un punto también digo, uy, pero también, decís, no me, qué sé yo, yo me quedé escuchando esta música, ¿no? Estos tipos que hacían una música que sigo, o sea, es que el otro día no lo escucho todos los días porque ya, no sé, viste, uno va pasando, de época también pasa con YouTube que el otro día me decían, pero se dice escuchando y ahora es que a tanto, ya escuché mucho y es, pero el otro día me comí un viaje escuchando a Seru Girán que digo, uy, esto es muy fino y me sigo sorprendiendo, no sé si a vos te pasa. Sí, sí, me pasa, ¿sabes con qué? Con Moro, me pasa con Moro que, ahora lo escucho tocar y digo, wow, digo, viste, como, qué baterista, porque cuando yo toco, no sé cómo explicarlo, a ver, cuando, lo mismo me pasó con Pescado, cuando estábamos tocando con Pescado, que realmente en ese momento Pescado era una cosa realmente muy increíble, especialmente para mí, porque yo era un muy jovencito, al lado de la obra, estaba muy jovencito. Luis también era joven, ¿no? Los dos, sí. No, Luis se vino a vivir a mi casa con mi hermana y yo, éramos tres, éramos una familia. Luis Alberto Espineta. Una familia increíble, viste, y nada, viste, el tipo, como siempre digo, fue el que me abrió la puerta, en realidad, para que yo, como se llama, pudiera hacer lo que hago. Él fue el que me dijo. ¿Y cuándo te diste cuenta que, decís, algún talento tengo en la guitarra, o en la, supongo que vino antes de la composición, vino la guitarra, antes de cantar, vino? Yo me olvido, vos sabés que yo me olvido, me olvido. Me pasa en, el otro día fui a cumpleaños de una sobrina que tengo, y me olvido, viste, si salía a bailar, y viste que dicen que los músicos no bailan, viste, a mí me encanta bailar, pero el tema es que salía a bailar y todos me se dieron vuelta a mirarme, viste, yo me olvido. Pará, ¿sabés a quién le pasó el otro día, que lo vieron el video? Lo vi ayer, Mick Jagger. Ah, sí, salí en todo el lado. Fue una fiesta y cantó Farruka, no sé quién es, y estaba con 80 años bailando. David, pero vos qué bailás, qué bailás. No, bueno, si me pones happy, te pongo a bailar ya mismo, me pongo a bailar. Me encantaría. Me vuelvo loco con ese tema, ese tema para bailar, ese tema. Hubiera sido el Lola Parusa, lo toco tres veces. Dos, dos, va a ser justo dos. No, no era, ahí está. Ah, mirá. Mirá, está León bailando y Jagger en la ventana, está bailando en la fiesta. Ese video que pusieron ayer. Espectacular. Y vos con tus 30 años el fin de semana decís, no, me da pa' casar y estoy viejo. Me da pa' casar y estoy viejo. ¿30 años tiene este? No, no, no me ayudo. 30 años de aporte. Le habla la gente. No te puedo creer, Lido. No, no, pero también no, 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 tanto no. Pero le contaba a Sofía que, no sé, hay algo también simbólico de cada uno, ¿no? Y cada uno tiene su historia, pero no me acuerdo bien cómo es, pero por ahí David está bueno para que la cuente un montón de chicos que están escuchando. En 1978, David también era muy joven y se fueron con Charly, ¿y quién más? Charly y con Soca, que era la... La novia de Charly, brasilera. La novia de Charly, brasilera, realmente una mujer bellísima, bellísima. ¿Pero ustedes dos, Pedro fue o ustedes dos? No, no, Pedro fue después a San Paulo, cuando nosotros tuvimos un año en buzos... ¿Solos? Solos. ¿Viviendo ahí? Viviendo en buzos, sí, en una casa que podía vivir, o sea... No era buzo lo que era. Charly puso un billete grande para armarlo de Cerú, es la primera vez que una producción, él, como hecha por él, y yo no quería ir, porque yo estaba, en realidad al principio estaba con mi familia, tenía un grupo llamado Celeste, y estaba muy contento con todo lo que estaba pasando. Cuando yo no trabajaba mucho, pero me alcanzaba para la comida y para lo necesario, a mí me gusta tocar. O sea, viste, me... En vivo. Patricia, que está allá, siempre dice que yo la plata la rompo. No la rompo, pero es como, nunca me... Sí, cuando se enteró lo que me gasté yo después de los dos River, Patricia me dijo... No, no, claro, no maneje más la plata. No puede ser, no, no puede ser. O sea, y no tenés nada de lo que... No te compraste nada. Era todo, viste, mis hijos, mi hermana con el novio, me llevé mi perro, me compré un Mazda, iba a los casinos y tiraba cinco lucas verde y hacía a color, sí, viste, y por ahí ganaba, encima ganaba, viste. Entonces, o sea, después vino, en ese mismo momento vino Tango Feroz y me pagaron re bien para hacer la música Tango Feroz. O sea, que si me inviste... 92, 93. Un montón de cosas. ¿Y dónde está esa plata? No tengo, no, bueno, alguien... La rompió. Es como, pero esa pregunta aparte es complicada. Bueno, pero pará. No entremos ahí. No entremos ahí. Escuchame, pero entonces te fuiste a Bucios con Charlie. Sí. Tendrían veintipico los dos, veintipico los dos. Sí, sí. Fuimos ahí. Charlie ya había hecho La Máquina de Hacer Pájaros, Géneris. Yo estaba tocando en la UD y con este grupo ser este, tocaba Juan Rodríguez, un grupo medio devocional, digamos. Eso es después de Polifemo, ¿no sé? Sí, sí, sí. Y fue Charlie con Kutaya a Verbe. Y Charlie le dijo a Kutaya, le dijo... Quiero que toque con él. Yo me encantaría tocar con el guía. Me encantaría... Claro, tener un cantante en el medio que también cante, o sea, porque él, viste, Charlie se da cuenta, sinceramente me lo dijo, que él se daba cuenta que no podía cantar todos los temas, que tenía que ver rock and roll, que tenía rock and roll, sí, pero la voz de él no era como cuando el tema que yo hice en Herencia ahora, Desarma y Sangra. Siste como un Tiny Desk. Sí, Desarma y Sangra lo hice y me di cuenta que esa canción no es fácil cantarla. La puede cantar Charlie solamente, viste, porque es muy clásica, una canción hermosa. Como salió... Esta, esta. Ninguna canción de Cero es fácil cantarla. Con el violinista, con el bajista que toca conmigo, con arco. Con trabajo, sí. Y piano y me encantó como quedó, me encantó. Me encantó. Está muy limpia la voz. Muy bien. Estoy bien de la voz. Porque tú vienes a una época que estabas ahí. Sí, estaba un poco... Y bueno, sí, te dejé todo. No sé dónde. No sé dónde. En el mismo lugar que La Plata. En el mismo lugar que La Plata. Bueno, estamos hablando de David León. Se van los dos a Brasil, a Bucios, y ahí arman Cerujirán. Una banda que además fue emblemática porque estábamos en plena dictadura militar. Entonces empieza en una suerte de exilio de estos dos ahí, andás a ver. Sí, y decían cosas. Que hicieron en Brasil. Y decían cosas, con mucha metáfora, como para que los milicos no entiendan, porque eran medio cuadradotes, pero decían cosas. Charlie, un experto, Charlie, en Gambetear milicos. Cuando vuelve la democracia, explota, ¿no? Pero es una banda que dejó, no sé, habrá dejado cinco discos. Sí, más o menos, sí. Pero que son todas obras de arte, son todas unas canciones. Todo impresionante porque es una mezcla de más de cuatro músicos geniales en su mejor momento. Y aparte, vos sabés que el otro día estaba, yo no era de mirar mucho las cosas en las redes. Mirá la foto, mirá la foto, tío. Mirá, qué linda esa foto. ¿Soy yo? Que estaba diciendo, ah, que bueno, son mucho de mirar las redes. Y el otro día pasó un tipo, un americano, a ver que paraba, hablaba muy rápido. Y empezó a hablar de Cerú, ¿viste? El tipo. Y Patricia me dice, poné, poné, poné en este canal, en YouTube, no sé dónde era, y escuchá esto. Entonces, el tipo realmente empezó a hablar y a comparar cómo éramos cada uno. Pero como si supiera, como si fuera argentino, además, ¿viste, tío? Y decía que, porque la hora, la onda era que éramos los Beatles argentinos. Y nosotros decíamos, no puede ser, ¿viste? O sea, algo que esa cosa. Y sobre todo, menos en el banco. Pero realmente éramos muy buenos. Éramos muy buenos y realmente las canciones de cada uno empezaron a entrar y entrar. Y en un momento dado, el tipo dijo una frase que ahora no me acuerdo, ¿viste? Que bueno los Beatles argentinos es que no haya habido un Cerú Girán inglés. Claro, muy bien. Está muy bien. Pero, no, pero también, nada, el, qué sé yo, el momento de la energía de cada uno, ¿no? Y las influencias distintas. De ese momento, de David. Y las influencias distintas eran todos muy distintos. De hecho, ves las carreras solistas de todos y fueron para lugares muy distintos. Con lo cual la mezcla esa que se da en Cerú es muy particular. Muchas armonías, hacía mucha armonía. Mucha armonía. Lo que pasa es que había una mezcla como, había un grupo llamado Proco Harum que a mí me volvía loco. Me volvía loco. Porque todos vendíamos de lugares distintos. O sea, ¿viste? Yo, el rock y Moro, yo y Moro eran medio rock. No medio, éramos rock. Habías hecho Pescado Rabioso, Papo Blues. Sí, exacto. Y, pero yo, viste, como mi carrera, digamos, yo empecé tocando blues y rock y no, no, mucho clásico, no mucho. Pero sí tuve temas lentos, como que yo, vuelve a mí, o parado en el medio de la vida, esos temas que a mí me gustan. Pero, realmente, me di cuenta que ahí teníamos a Charlie, que era totalmente clásico. Totalmente clásico. Casi la mayoría de las canciones de Cerús son clásicas y hay muchos rocks, como Coramina, qué sé yo, no sé, no me acuerdo, viste, estoy viejo ya. No me acuerdo mucho de todas las cosas. Es que son muchos temas, son muchos temas. Son muchos temas que tendría que andar con una libreta encima y decir, a ver, no, 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 perro andaluz, perro andaluz, perro andaluz hermoso, peperina. Sí, qué sé yo, noche perros. Noche perros, hermoso, también. Todo, una buena meta. Viernes 3 AM y Pedro Carlos. Pedro, en el bajo, era en clima. Es más, yo me acuerdo que cuando fuimos a Brasil al Festival de Río, nos hicieron tocar dos veces. Y a UR Report también, o sea, los únicos dos grupos que fueron, donde tocaron dos veces, fuimos elegidos a ser un gigante. Y no podíamos creer, a dónde conoció Pedro a Pat Metheny, viste. Que después se fue a su bando, fue a estudiar en Berkeley. Ese fue, ese, exactamente. Le dije a David que vino muy bien la última vez Pedro. Sí, fue muy divertido. Muy bien. Estaba divertido, estaba contento. Sí. Depende del día que te toque, estaba muy bien. Pedro es el tipo que, viste, que cuando era chico seguramente tenías que pedirle permiso a la mamá para salir a jugar a la pelota. ¿Por qué, por qué? Señora, puede venirme, Pedro. Porque lo cuidaban, primero es que él se cuidaba mucho. Y segundo, la familia de él era hermosa. Es hermosa. Era el más chiquito. Estén donde estén. No era de esa banda, no era como el pendejo. Y la banda tenía gente de la que mejor cuidarse. Yo iba a la casa porque me encantan las tortillas babés. Las tortillas babés. ¿Hace buena tortilla babés? Cortaban las papitas re chiquititas, viste. No eran esas tortillas gordas así, sino. Y bien babés, viste. Entonces yo siempre iba y la mamá me hacía eso. Y mientras tanto pasábamos los temas. Déjame decirte esto, David Le Bon, 12 de noviembre en Teatro Ópera, nueva función el 11 de noviembre, entradas en venda por Tiquetech. Quizá haya una nueva función, quién sabe. Y después va a estar el 26 de octubre, próximamente en el Quality Arena de Córdoba, 28 de octubre en Rosario, en el Astengo. El 21 de septiembre, el otro día, en la primavera, se hicieron 50 años de lanzamiento de David Le Bon, el primer álbum solista de David, cuando tenía 20 años. La verdad que, ¿qué te pasa con esto de que está llenando el ópera, las cosas, como que hay un resurgimiento. Mucha gente dice, uh, nunca lo viste, vení. Mucha gente va con los hijos. Sí. ¿Qué te pasa? A mí me parece que es un poco lo... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Estoy aprendiendo a no hablar bien en la radio. ¿Cómo lo puedo decir sin decir malas palabras ni nada? Ah, puede decir lo que... No, 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 ya sé, ya sé. A mí me parece que la gente que viene es la gente que yo quiero que venga. O sea, que es la gente que quiere escuchar lo que tienen... Yo tengo adentro mío lo que ellos tienen también. Todos nosotros tenemos una cosa que decimos, divinidad. Yo le digo divinidad, no Dios. Porque Dios me parece como si fuera el apellido del tipo que... No sé cómo explicarlo. Que no se enojen los religiosos por Dios. ¿Pero qué sería la divinidad? Yo fui monaguillo cuatro años, así que... Ah, ¿sí? Soy guerrero, soy católico, ¿viste? La divinidad es nada, tu corazón, lo que vos sentís cuando... O sea, cuando a vos te duele por una separación, ponerle, o porque tu padre falleció, o un hijo, como me pasó a mí con Taida, ¿viste? ¿A dónde es que te duele? ¿El codo? En todos lados. El cuerpo entero. El corazón. Pecho. Sí, tampoco es el corazón órgano, es algo que está ahí. Es eso. No, el corazón es que vuelven a la sangre, pero si lo dicen corazón, debe ser por algo. Todos dicen, te quiero con todo mi corazón. Bueno, tomá. No, no, es algo que está acá, y la respiración que entra y sale todo el tiempo, vos te vas a dormir y te levantás a la mañana, el otro día estás vivo, ¿viste? Entonces, un día me di cuenta que yo me tenía que dedicar a encontrar por qué me estaba sucediendo eso y qué me lo estaba haciendo, y en realidad es el famoso Dios que vive adentro de cada uno de nosotros. No está en el cielo, ¿viste? O sea, el otro día estábamos hablando y decía, ¿por qué le pondrán portones en el cielo, no? Digo, para que no dejan entrar a ciertas personas o para que no se escapen, ¿no? Para que no se escapen de adentro, ¿viste? Pero la gente que viene es gente similar a lo que yo siento. Y para mí eso es muy bueno porque se llevan algo, siempre se llevan algo. Cuando es el tema, con todo respeto, ¿viste? A mí me encantaba cuando tocaba rock and roll con Polifemo que todos bailaran y cerveza y toda esa cosa. Y todo estaba bien porque había mucho amor, no había violencia, no había en ese momento, porque ya había violencia afuera que nos molestaba a nosotros. Entonces nos juntábamos para eso. Pero ahora la gente que viene no importa, con que vengan tres, ¿viste? Yo voy, salgo y toco igual porque sé que esos tres necesitan escuchar lo que vos decís, como el San Francisco Lobo que te pasó. Y a mí también me hace bien que me den, porque ellos cuando sienten... Yo he visto gente, chicos, jóvenes, de 14 años llorando, ¿viste? Cuando canto alguna canción. ¿Qué cantas en el show? ¿Un poco una recorrida? Es una recorrida de todos, sí, 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 sí. Un poquito de todo. Lo voy cambiando con el tiempo, ¿viste? Esa parte. Ahora, además, ya estoy trabajando con el nuevo disco que va a salir, que no es The Le Bon Company, no es nada, simplemente la banda y yo haciendo un disco nuevo. Y después, que hemos hablado, quiero hacer un disco en inglés. Porque yo viví en Estados Unidos, yo me creí en Estados Unidos. Sí. Y yo les debo realmente, en la época del Flower Power, todo lo que me dio. ¿Viste? La escuela me dejaba ir vestido como yo quería. ¿Qué sé yo? No había problemas, ¿viste? Como en California, con los hippies, había un poquitito de lío. Aparte, yo no era hippie, pero de todas maneras... ¿Son tus temas en inglés o nuevos temas en inglés? No, no, temas que a mí más me gustaban. Ah, de ellos, a covers. Por ejemplo, hay uno que se llama I Can Make You Love Me, de Bonnie Wright, que lo canta George Michael, en realidad. ¿Viste? Que es una canción... Preciosa. Penny Lane. Penny Lane me... Me volvería loco cantando. Muchas, muchas... You Are So Beautiful. Y hay que hacerlo. No, no, bueno, bueno. Además, hay que lo haga. Está ahí, ya dijeron... Han hecho así con la cabeza. Así que los que tienen que decirlo, que es mi amigo Damián Amato. ¿No es cierto, Dami? Te digo que sí, Amato. Si no, lo vamos a buscar acá a dos cuadras. Te quería preguntar, David, porque vos viniste a la Argentina, claro, es verdad, vos venís de un universo completamente distinto al que te encontraste acá. O sea, ese flower power, esos colores, esa libertad, ese... Jimmy Henry. Es, claro, es la psicodelia y las florcitas. Acá no estaban tanto. ¿Cómo fue ese contraste? ¿Con qué te encontraste acá cuando llegaste? Me encontré con Rinaldo Raffanelli, que fue... En realidad fue importante. Me quedé porque lo conocía a él. Se sabía todos los temas de los Beatles. Todos los temas de los Beatles. Y aparte hacía la voz baja, que era la de Lennon, que es muy complicado lo que hacía Lennon en los Beatles con su voz en canciones donde cantaban los tres. Mirá, no habría pensado que era lo más difícil. Era lo más difícil. Claro, porque George Martin dijo en un momento dado cuando los contrataron, dijeron, ¿y quién va a cantar? ¿Quién va a ser el solista? Decía el dueño de la compañía. Y la pensó y dijo, los cuatro. Los cuatro van a cantar. ¿Viste? Y fue la mejor idea que tuvo George Martin. Entonces, viste, hay voces increíbles donde Paul llega re alto. Yo también tenía una voz alta y muy particular. Pero cuando se juntaban y cantaban canciones y hacían los coros y todo eso, no había esas cosas. No había armonía. Que es un poco lo que, con todo respeto, digo, yo adoro, por ejemplo, a vos, a muchos pibes que... Te gustan. Y porque son muy humildes y dan gracias, viste. ¿Hablaste? ¿Tenés vínculo? Sí, te grabó conmigo ya hace mucho, antes de que tocara Moyo y eso. Con Moyo también, viste, se adoran, viste, se quieren mucho. Yo a Moyo es mi hermano, viste. Claro. Lo adoro. Pero ibas a decir algo. Alambre, esos tipos, viste, son lo más para mí. Pero ibas a decir algo. Ibas a decir como que los admiro, pero... No. Tiene que haber armonía, viste. Tiene que haber armonía. Tiene que haber solos de viola, viste. Si no es... Doscientas horas escuchando eso, viste, lleva un momento dado que decís, bueno, ok, está bien, está muy bien grabado, está súper bien hecho, está increíblemente producido, pero ¿qué tal un solo de guitarra? Por ejemplo... David pide un solo de guitarra. ¿Qué tal lo de, por ejemplo, qué sé yo, un tema como Penny Lane o qué sé yo, o Muchacha, o Muchacha? Y son otras épocas cada uno. Laura Bach, qué sé yo, viste. Andá a saber lo que le pasó a la gente cuando grabaron Penny Lane, que habrán dicho. Le falta rock. Yo te puedo decir lo que pasó, cuando lo cambiaron, cuando los viste cambiaron, porque cambiaron, cuando salió el simple de Penny Lane y Strawberry Fields, ellos se dejaron los bigotes, se cambiaron los bigotes, se cambiaron los ojos redondos. El LCD les ayudó también un poquito. Un poquito. ¿Por la tele? Pero se ve que eran... Qué lástima que no tuve la suerte de conocer a ninguno de ellos. A Ringo lo conocí, pero... Es verdad, ¿qué creo que lo conocimos? Porque fueron tipos que pasaron como ya, que pasaron por ahí, pero no se quedaron enganchados, viste, con las drogas, viste. Sí, sí. Se pasaron, probaron, viste. Porque decía George Martin, decían, qué charm que tienen estos chicos, que hay momentos donde por ahí desaparecen y vuelven y se están cagando de la risa. Qué buena onda que tienen. Sí, sí, sí. Ahí está el documental, después estaba. Pero bueno, todos pasamos por ahí. Estamos hablando de David de Bonchi. Tenía otra pregunta, que es, antes hablabas de la mamá de Pedro y me puse a pensar en la importancia de las madres en la historia del rock argentino. Digo, para mencionar a alguien con quien labraste papo, que todo el mundo cuenta que iba a ir a ensayar la casa de papo y la mamá que te prepara leche con vainillas y como... Y un montón de cuestiones y siempre se termina volviendo al tema. Te agradezco por tu vieja. ¿Qué importancia tuvo tu vieja en tu desarrollo como artista? Mi vieja fue lo más. Una mujer que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que fue torturada. ¿Viste? Que no tenía personas. Perdón, ¿no? Cuando le teta, no sé por qué se llama. Discúlpeme. Está a decir. No puede venir, por ejemplo, una tarde que yo estaba muy bajoneado y traerme Robert Soul de los Beatles. ¿Viste? Me lo compraba ella, me lo traía y cantaba, por ejemplo, y esto de conmigo. ¿Viste? Y cuando se dio cuenta que yo discutía y decía que dos y dos tendrían que ser en realidad veintidós y no cuatro, ¿viste? ¿Qué es esa historia? Se han cambiado tantas cosas. ¿Por qué no cambiamos la matemática directamente y listo? ¿Viste? Dos más dos veintidós, ¿está bien? Sí, qué sé yo, ¿viste? No sé. Pero una idea, ¿viste? Porque el cuatro me parecía, ¿viste? Una silla, ¿viste? Que encima te metías el coso en el culo, ¿no? No me gustaba. Entonces, obviamente, en esos momentos los maestros me retaban y me mandaban a mi casa, ¿viste? Entonces, ahí estaba mi vieja esperándome, me traían dos seguridades de la escuela y mi vieja delante de ellos me retaba, yo ya la conocía, me retaba, que no, y cuando se iban me ponía el hombre de los Beatles, y me decía, acostate, descansá, escuchá esto, porque ella se dio cuenta que yo quería ser músico. No había vuelta que darle porque estaba todo el tiempo haciendo ritmo. Todo el tiempo haciendo ritmo. Y no solo bancó, sino que empujó. Sí, no, aparte me compró, ella era manicurista, ¿entendés? O sea, porque era, fue paracadista en la Segunda Guerra Mundial, paracadista, fue la misma, no tenía ningún trabajo, no sabía trabajar, ¿viste? Entonces, cuando un día le dieron el trabajo en Estados Unidos que fuimos de enseñar a los que iban a Vietnam para caidismo y todo eso, venían como 17 pibes a nuestro departamento que era así, y un día yo le dije, ma, pará con el tema de la guerra, mirá cómo quedaste vos, mirá cómo te dejaron, ¿viste? No le enseñes a estos chicos, bien, le enseñen a otros, ¿viste? Vos quedate acá conmigo y, ¿viste? Como le éramos como una buena pareja con mi vieja, ¿viste? ¿Te dio bola? ¿Te dio bola? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y ahí se me transformó en manicurista, tú aprendió como pudo, y yo trabajaba vendiendo ropa en un negocio y después, y a la mañana, temprano, llevando diarios a todo un barrio y como hacen, viste, que los tiran así, Sí, 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 canillita. Y sí, y estudiaba, hacía lo que podía, ¿viste? Vamos a hacer algo, si te parece, vamos a una tanda y después, ¿querés hablar con David? Podés hacerlo. Me encanta, qué lindo. Vamos a hablar, gente que le agradezca, que le quiera decir algo, que le cuente la historia, alguna canción, lo que sea, al 47756688. Hace 50 años que te acompaña, ¿no le vas a decir algo? Exacto, 47756688, entonces, si hacemos un rato que hable de los oyentes con David y después metemos alguna canción, ahora vemos, vemos qué tenemos, ¿vale? Vamos a una tanda.